¡Hola! ¿Cómo están? ¿Ya están todos? A ver, acérquense. Sí, perfecto, ya estamos todos. Ahora sí podemos comenzar. Bienvenidos a Aprende en Casa 3. Todas las niñas y niños de segundo grado de primaria. Perfecto, podemos comenzar con nuestra clase de... ¿Cuál es la que nos toca el día de hoy? ¡Ah, sí! ¡Lengua materna! ¡Claro! ¡Clase bilingüe! Tienen toda la razón. Seguimos aprendiendo. ¿Yocotán? Sí. Bueno, yo todavía no sé mucho, pero lo bueno es que vamos a seguir con nuestra clase el día de hoy. Pero antes de comenzar, vénganse para acá. Porque tenemos que ver la siguiente información, que es muy importante. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Qué importante seguir estas recomendaciones! Muchísimas gracias a Jolisto por cuidarnos. Ahora sí podemos comenzar con nuestra clase del día de hoy. Pero para eso quisiera invitar al maestro Jerónimo. Vamos a darle la bienvenida. ¡Venganza para acá! Hola, maestro Jerónimo. ¿Cómo estás? Hola, Pepe. ¿Qué tal? ¡Qué gusto verlo nuevamente! Los saludo con el corazón. Igual. ¿Y qué tal si saludamos a todas las niñas y los niños que nos están viendo? ¡Cache, Danet! ¡Uts! ¡Utsano! ¡Ah! ¡Lo dije bien! Le pregunté a mi maestro cómo está el día de hoy. ¿Lo dije bien o más o menos? ¡Muy bien! ¡Ah, muy bien! Y para decir bien es... ¡Uts! 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 ¡Muy bien! ¡Perfecto! Ya voy aprendiendo poquitas cositas. Espero que ustedes también allá en casa tengan así como un pequeño diccionario o vocabulario de todas las lenguas que hemos estado viendo a lo largo de todas nuestras clases aquí en Aprenden Casa 3. Y es que maestro Jerónimo, cada vez que tenemos una lengua nueva, pues aprendemos muchas cosas, no solo del español y de la lengua que estamos viendo, sino también de la cultura. Y en este caso, pues estamos hablando de la cultura chontal, que aquí lo tengo, yocotan. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo decirlo, maestro? Por la glotal y algunas palabras que no son comunes, diría. Exacto. Y es que todas esas fonemas, que al menos yo en el español no las aprendí en la escuela, pero estoy seguro que las niñas que hablan yocotan y los niños, pues eso lo aprenden en la escuela, ¿verdad? Así es. Bueno, Pepe, ¿me permite presentar? ¡Claro que sí! ¡Preséntese, maestro! Me llamo Jerónimo Rodríguez May, vengo de la comunidad de Oxiacaque, del municipio de Nacajuca, Estado de Tabasco. Mi lengua materna es el yocotan. Yocotan. Maestro, ¿lo puedes decir en su lengua? Claro, ché, chilo, Pepe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Yocotan? Muy bien. Oiga, maestro, muchísimas gracias por estar aquí. Pero, ¿por qué no nos platica un poco más del lugar de donde es? Ya sabemos que es el Tabasco, pero a lo mejor no muchas niñas y niños ubican bien cómo es Tabasco. Yo lo conozco y es muy bonito. Claro que sí, Pepe. El lugar donde vivo es una comunidad que pertenece al grupo indígena yocotan. La mayoría de los habitantes son personas que trabajan en el campo y uno de los más afectados con las presas de Chiapas. El reciente fue en noviembre de 2020 y todavía no nos hemos repuesto de las pérdidas de animales y plantas. Eso es muy cierto. Oiga, maestro, ¿lo puede decir también en su lengua? Claro que sí. Cierto, maestro. Pero, ¿te gustaría ver un video que habla de los niños en una escuela yocotan? ¡Ay, sí! ¿Te parece? Sí, sí, quiero. ¿Aguole? Sí, sí, sí. ¿Hing a chenga kacheada a bichok tan o tok tan gengún a yocotan? ¿Qué es que aguole? Pues vamos a verlo, ¿no? A ver. Casi todos los juegos y la música que te enseñé yo la aprendí en la escuela. Ahí nos enseñan muchas costumbres chontales. A veces nos visitan los señores grandes y se saben bien las tradiciones. Don Eleuterio nos vino a enseñar un baile muy típico. El baile del cojo. El baile del cojo bler o el baila viejo. Mira cómo lo baila él. No es fácil. Le tiene que echar muchas ganas. Grita para darle energía y contagiar a la comunidad. En la escuela, los de sexto, ya estamos aprendiendo a bailarle. Así aprendemos también los juegos y las danzas, como esta, la danza de la siembra, donde los hombres o viní bailan como si estuvieran sembrando. Y las mujeres hoy chic bailan llevándole su pozole para aliviarle el placer. Me falta contarte la danza del caballito, que es un baile donde un niño se viste como jinete a caballo. La hace de español y lucha contra el indígena. Ellos bailando nos enseñan cómo se dio a la conquista. En la escuela hablamos un tanto. Y a los que no saben hablarlo, que lo enseñan. Hasta tenemos el orgullo de cantar el mismo nacional en nuestro idioma. Ojalá te haya gustado aprender sobre nosotros. Hasta luego. Que repiten loco, se indique la vida. ¡Guau! Maestro Jerónimo, padrísimo. Cantan el himno nacional en Chontal. Pepe, como te darás cuenta, en la escuela está presente nuestra cultura. Esto es importante porque promueve y ayuda a conservar la tradición y la cultura de nuestros antepasados, como la danza y los juegos autóctonos. ¿Cierto? Lo pepe. Si, maestro. Muy importante mantener así la cultura. Pero, por ejemplo, yo no sabía que cantaran el himno nacional en Yocotán. Esto a mí me pareció algo muy importante. Así es, Pepe. Escuchar nuestro himno en la lengua es muy emocionante. Además de todo lo que se les enseña a los niños. Pero, Pepe, niños y niños, ¿estamos listos para iniciar las clases el día de hoy? ¡Sí! Luego, Pepe, ¿estamos listos para iniciar las clases el día de hoy en Chontal? Sí, claro que sí. ¿Cómo digo sí en Chontal? Chechit. ¡Chechit! ¡Muy bien! ¡Chechit! ¡Claro que sí! ¡Estamos listos! Por supuesto que sí, maestro Jerónimo. Pero díganos, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Que ya quiero saber. El día de hoy, Pepe, aprenderemos a modificar las partes de un texto creativo. Bueno, pero ¿ustedes saben qué es un texto creativo? ¡Oh! ¡Daríbalo, Pepe! ¡Chechit! ¡Claro que no es la cacheta! ¡Tucinte! 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 Pues, ¿se acuerdan que en la clase pasada estábamos viendo que era un texto creativo? ¿Cierto? ¿Se acuerdan? ¡Sí! Lo vimos en la clase pasada. De hecho, nos dijo algo parecido así. Recuerdo que nos habló de la escritura creativa, que son los textos que se hacen con mucha imaginación y que están llenos de creatividad. Bueno, más o menos es así lo que recuerdo que explicó. Muy bien, Pepe. Veo que prestas mucha atención en nuestra clase. Vimos la escritura creativa. Ahora recordemos qué es un texto creativo. ¿Les parece? ¡Claro que sí! Pues, a ver, un texto creativo. ¿Ustedes se acuerdan qué es? ¿No? ¡Pues aquí está! El texto creativo es una práctica usada principalmente por los escritores para crear historias fuera de los esquemas tradicionales llenos de creatividad, expresividad e imaginación. ¡Cajalín! 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 Maestro, ¿qué es Cajalín? Es pensamiento, imaginación, memoria. ¡Imaginación! ¡Me encanta! Entonces, eso es lo que tenemos que ocupar el día de hoy. ¡Cajalín! ¡Mucha imaginación! ¡Perfecto! Oiga, maestro, y después de que ya vimos justo que es un texto creativo y que lo recordamos, ¿qué sigue? Bueno, recuerden, veremos cómo modificarlos. Pues, vamos, para modificar un texto, lo primero que debemos hacer es precisamente crearlo. Ah, claro, porque si no, ¿qué vamos a modificar? Así es. Pero explíquenles también eso a los niños ahí en Tabasco. ¡Claro que sí! Bueno, yo estaré muy atento, maestro, y voy a ocupar mucho mi cajalín, mi imaginación. El texto creativo contiene ciertos elementos que mantienen la atención y la curiosidad del lector, tales como narraciones reales o ficticias. Sí. Originalidad en la creación de historias. Sí. Muy bien. Entonces, aquí tenemos los dos elementos que pueden ser narraciones reales o ficticias, y de este lado tenemos que son originales, bueno, creaciones originales. Muy bien. Ah, entonces, muy bien, ya tenemos esas dos cosas que son importantes. Después, ¿qué, maestro? Sí, Pepe. Como hemos visto en otras clases, las narraciones en lengua indígena no son iguales a las que se cuentan en español. Algunos ejemplos de textos creativos son el cuento y el relato. Sí. Pero recordemos que el relato en las lenguas indígenas no es lo mismo en español, porque trae consigo enseñanzas. Perfecto. Ahora, recuerden que tenemos estas dos diferencias, el cuento y el relato. Entonces, a ver, maestro, recuerdo que vimos el relato tradicional con el maestro Elías. Él habla la lengua Ténec de San Luis Potosí, y entonces tenemos que cuidar que esos detalles, pues, más bien, se queden justo en el ámbito del relato, ¿cierto, maestro? Así es, Pepe. ¿Quieren que recordemos que es un relato tradicional? ¡Sí! Muy bien, entonces, aquí está el relato tradicional. Los relatos tradicionales son narraciones breves que regularmente tienen una enseñanza. Son tradiciones porque forman parte de un pueblo y se van transmitiendo de generación en generación. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Jerónimo, por hacernos recordar estos conceptos. Bien, Pepe. ¿Cómo anda tu creatividad? Espero que muy bien. Te has de preguntar, ¿cómo vamos a crear un texto creativo? Pues sí, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a ver qué se necesita. A ver, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a ver. ¿Cómo crear los textos creativos? Lo primero que necesitamos es pensar en un tema. Después, escribir todas las ideas que vengan a tu cabeza. Lo siguiente sería organizar esas ideas. Y por último, crear lazos con el lector por medio de tus personajes. Muy bien, maestro. Oiga, maestro Jerónimo, a mí me parece que esto es algo muy importante de recordar. Es porque es lo más importante, porque de esta manera vamos a poder planear lo que vamos a escribir, ¿cierto? Así es. Tienes razón, y es algo que tenemos que aprender poco a poco. Ahora bien, ya sabemos cómo crear un texto creativo. Vamos a recuperar la tabla de la clase pasada. Una tabla con los siguientes elementos que tenemos que ir anotando. Claro, ya me acordé de la tabla de la clase pasada. ¿Se acuerdan? Con los diferentes elementos. Ahí están los elementos específicos, como tipos de textos, los animales, los árboles, los tiempos, las acciones y los lugares. Así es, Pepe. A ver, Pepe. ¿Qué tipo de texto quieres crear? A ver, pues, ¿qué les parece si hacemos un relato? ¿Va? Muy bien. Ok. ¿Algún animal que te imagines? Ay, sí, un mis. Un gato. Ah, muy bien. Un gato. Un gato. Muy bien. Ahora menciona el nombre de un árbol que conozcas. Ay, a ver, este... Ay, la ceiba. Muy bien. Una ceiba. Una ceiba. ¿Menciona un tiempo? ¿Qué tal? ¿A mediodía? Mediodía. Perfecto. ¿Una acción? El gato... Ay, baila. ¿Qué tal? Que baile el gato. Mediodía. Sí. Menciona un lugar, Pepe. Pues, este gatito bailador va a estar en el jardín. ¿Les parece? ¡Sí! Muy bien. Entonces, usan, kiran, no omba, lo Pepe. Teclean, no toca cajalín. Sibenla, tanga, peité, lo Pepe. Katsip, aguache. Un pez, ay, quinteri. Untú, ele, ki, tanga, cajalín. Usan, bada, acaba, un tecté. Muy bien, Pepe. Veamos el texto creativo que se hizo con las ideas de Pepe. A ver, recuerdan, era gata, mediodía, bailaba, ajá, un relato. Ah, claro, el árbol era la ceiba y, claro, y el lugar era en el jardín. Así es. Ahí está mi tabla completita. Hinto, cuyute, huachiskate, ay, quinte. Ele, ki, ho, mis, teo, seiba. Kino, tenshin, kin. Uchenho, akot. Iskada, patotot. Muy bien. Ay, pues ahora es momento de echar a volar la imaginación. Cajalín, ¿recuerdan? Cajalín, la imaginación. Así podemos seguir intercambiando las palabras de nuestro texto creativo. De esa manera también desarrolla su creatividad. Muy bien, Pepe. Veamos el texto creativo que se hizo con las ideas. Tuyas. Sale, perfecto. Vamos a ver. Recuerden, cajalín, cajalín, cajalín. Aquí está el relato. El gusto del gato. Al quinte, hin, yo, nas, mis. Muy bien. Ahí va. El primer texto en español dice, Se dice que en el jardín de Pepe hay un árbol de ceiba y en la rama siempre se encontraba un gato bailando a mediodía. Y el can, que tu pat, yo, tatas, Pepe. Ya, un, te, te, a ceiba. Y tan, que, ya, pa, que, an, te, alas, un, tú, a, mis. Ten, xin, quín. Se dice que en el jardín de Pepe hay un árbol de ceiba y en la rama siempre se encontraba un gato bailando todo el día. Y el can, que, tu pat, yo, tatas, Pepe. Ya, un, te, te, a ceiba. Y tan, que, ya, pa, que, an, te, alas, un, tú, a mis. Ter, un, pe, quín. Se dice que en el jardín de Pepe hay un árbol de ceiba y en la rama siempre se encontraba un gato bailando todos los días. Y el can, que, tu pat, yo, tatas, Pepe. Ya, un, te, a ceiba. Y tan, un, he, ya, pa, que, an, te, alas, un, tú, a mis. Pe, te, quín. Y, a ver, esta opción. Se dice que en el jardín de Pepe hay un árbol de ceiba y en la rama siempre se encontraba un gato bailando toda la noche. Y el can, que, tu pat, yo, tatas, Pepe, ya, un, te, a ceiba. Y tan, u, he, ya, pa, que, an, te, alas, un, tú, a mis, te, un, pe, aque. Se dieron cuenta que cambiando un elemento, que en este caso era el tiempo, al principio era un día, todo el día, y luego fue en la noche, pues un poco el relato cambió, ¿no? Fue muy interesante. Así podemos seguir jugando, intercambiando las palabras de nuestro texto creativo. De esa manera, también desarrollan su creatividad. Oiga, maestro, está interesantísimo, porque de esa manera podemos ir cambiando palabras y entonces se van generando nuevas historias y nuevas historias y nuevas historias y entonces por eso es que el mundo tiene tantas historias que son diferentes y que son muy interesantes y entretenidas. Así es, Pepe, el texto creativo no tiene límites de palabras. Podemos escribir media hoja, una o más hojas de papel. La intención es escribir, seguir escribiendo nuestra lengua indigna, algo que mantenga el interés del lector y atraparlo con la lectura. Otra recomendación, no solo se puede modificar el tiempo, también se puede modificar la acción, el lugar, el personaje, entre otros. Ahora ya saben escribir y modificar un texto creativo. Practíquenlo en casa con sus familiares. Recuerda cuidarte siempre. Maestro, pues ya que vimos estas recomendaciones al final de nuestra clase, ¿qué le parece si hacemos una recapitulación rapidísima de lo que vimos acerca del texto creativo y cómo podemos jugar con él? Oiga, maestro, este consejo, esta información que nos acaba de dar es importantísima. ¿Por qué no también se lo dice a las niñas y los niños que hablan Chantal? ¿Gustanlo, Pepe? Nixto, si, más o menos su privada, se sirvente un xotun, un keo, un keo, un keo, un keo, sirvente. Que tanla, cao, yonlí, jo, uxiqueo, teke otrojo. Che, teke, togna, nisik. Xen teke, más uxexca, nomás nikin, uxexcanteke, xin kone uxen, iskada, kaskone, otrojo. Maestro, ¿qué le parece si antes de despedir la clase hacemos una pequeña recapitulación de todo lo que hemos visto el día de hoy, que ha sido bien interesante? Claro que sí, Pepe. Tenemos que iniciar ordenando nuestras ideas. Tenemos que buscar acciones, personajes, lugares, tiempo, objetos, árboles o casas o lo que sea, para ir acomodando las ideas y ir armando nuestro texto. Muy bien. Y ahora, ¿qué le parece si me lo puede repetir otra vez? Pero en Yocotán. Che, chiste, Chepe. Muy bien. Que se que, para ser la caja, que tú se la ni, togni, togte, in, kaskone, iskada, intacte, que tú se la, cosa que, even latiti y pasikus ni ketribla. Perfecto. Bueno, no alcancé a escribir todo porque iba muy rápido el maestro y yo todavía no soy tan bueno hablando Yocotán. Pero lo que sí me quedó clarísimo es que nosotros podemos jugar con el texto creativo, irle cambiando cositas y de esa manera vamos a ir generando nuevas y nuevas ideas que nunca van a tener fin. ¿Cierto, maestro? Así es, Pepe. Genial, maestro. Maestro Jerónimo, muchísimas gracias por la clase que nos acaba de dar el día de hoy. Estuvo padrísima, ¿no? Creo que sí. Claro que sí. ¿Se quiere despedir de las niñas y los niños que nos están viendo? Claro que sí. Gracias, niños, por su atención a esta clase. Estuvo muy interesante con el apoyo del conductor Pepe. Bien. Maestro Jerónimo, muchísimas gracias por la clase del día de hoy. De nada. Y yo tengo que decir, ¡cadios! Para decir gracias. Perfecto. Ahí está. Vamos aprendiendo poquito a poquito. Pero por hoy la clase se nos ha terminado, el tiempo se acabó y nos tenemos que despedir. Pero si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena como la que vimos el día de hoy, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Lengua Materna Clase Bilingüe para el segundo grado de primaria. El tema fue Jugando a ser creativo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta aquí terminamos con el segundo grado. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Muchísimas gracias. Pero antes tenemos que movernos un poquito. Vengan, acompáñenos, vénganse. Maestro, tenemos que activar nuestro cuerpo. Sí. Nos da unas instrucciones. A ver si yo alcanzo a entender qué es lo que me dice que mueva. Guane. Guane. ¿Piernas? ¿No? ¿Rodillas? ¿Brazos? ¿Qué es guane? Guane es brincar o saltar. ¡Ah, brincar! ¡Muy bien! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos y vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión como si quiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno, eso, perfecto. Venga, uno, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair. Muy bien, perfecto. Exacto, así es. Así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Claro que sí. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos. Exacto. Muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza, que se vea. Bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más. Bien. Flexionamos a 90 grados, bajamos. Flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Jair. Exacto. Así. Perfecto. Otra más. Una vez más. Con fuerza, que se vea. Otra más. Bien. Descansamos. Agitamos nuestros brazos. Vamos a descansar, respiramos, respiramos. Ahora, en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás de una forma que nos sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta, exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair. Exactamente ahí. Exacto. Ahí. Elevamos. Bajamos. Elevamos. Bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien. A la altura de los hombros. Bien. Exactamente ahí. Está bien hecho. Leir. Exacto. Ahí. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendencasa.cep.gov.mx.